Ya tenemos a nuestro querido aceredón en la iglesia de San Miguel, estamos esperando a recibirle con nuestros brazos abiertos y que empiecen las fiestas, por supuesto, que lo más queremos todos aquí. ¿Qué es? No te la hagan a dar. ¿Qué queda? No te la hagan a dar. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda en el campo? ¿Cómo te la hagan a dar sitio? Sí, sí. ¿Qué queda? Ahí tenemos a Borca Hurtaran, el alcalde de Vitoria Gasteiz, el alcalde de Vitoria Gasteiz y el alcalde de Vitoria Gasteiz, 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 el alcalde de Vitoria Gasteiz el alcalde de Vitoria Gasteiz,